Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, Pongan atención a los que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Hoy venía como preocupado, ¿Qué les voy a decir? Eso es lo que me preguntaba. ¿Qué les voy a decir escuchando este Evangelio? Porque la verdad, este Evangelio me ha puesto a mí un serio problema, y cuando venía pensando estas ideas, yo dije, Ay, las apariencias engañan. Pero además me respondí, Pero si yo no soy el que tengo que decir, ¿Qué es lo que dice este Evangelio? Y entonces, le dije al Señor, Pues tú me dirás, Señor, ¿Para qué preocuparme? Tú me dirás, ¿Qué puedo decirles a cada uno de ustedes? Así es de que, Vivir de apariencias, ¿Verdad que no vale la pena? Bueno, pues el Papa Juan Pablo II, un buen día, fue preguntado por los periodistas, y le hicieron el simple cuestionamiento, ¿Cómo se encuentra usted, Santo Padre? Era el momento en que estaba afectado, bajo las enfermedades que al final de su vida empezó a tener. Así es de que el Papa, en su sano humor, que nunca lo perdió, respondió al periodista, Pues mire, no le sé decir, no le sé decir cómo estoy, porque no he leído el periódico todavía. El Señor, en este Evangelio, se dirige a la multitud. Así es de que, no me voy a salir del tema, ni me voy a salir del Evangelio. Pero Jesús se está dirigiendo a la multitud, me incluyo yo también. Es decir, no es un lenguaje, ni un mensaje dirigido, solo a los apóstoles, a la multitud. Y viene el cuestionamiento, ¿Acaso se enciende una vela, para meterla debajo de una olla, o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. Y luego Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es de que, empieza Jesús como muy suave, luego como más fuerte, y luego después nos suelta así, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego va a seguir con la segunda idea, pongan mucha atención. Así es de que, esto que parecía que no era tan importante, si Jesucristo lo recalca por dos veces, quiere decir que es algo importante, y nos está diciendo, escuchen, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué hay que oír? En este evangelio se nos recalca, que hay que oír, que todo va a terminar sabiéndose. Que no nos debe importar, estar guardando apariencias. ¿Cuántas veces, en la vida, nosotros estamos preocupados, por lo que se diga, de nosotros? Es más, muchas veces obramos, simplemente, de una forma, para que se termine diciendo, lo que quisiéramos, que se dijera de nosotros. En vez de que se termine diciendo, la verdad, lo que somos, no lo que nos gustaría ser. Mañana podemos ser, lo que nos gustaría ser, pero si ahora somos, lo que somos, eso es lo que conviene, que se sepa lo que somos. No importa, que se sepan nuestras debilidades, no importa, que se sepan nuestros defectos, también tenemos cualidades, que se conozcan también, y que cada uno, nos acepte, como somos. Esta debiera ser, la realidad, pero el mundo, no piensa así. Sin embargo, ante Dios, no podemos, guardar apariencias. Y esto es lo que Jesús, quiere hoy decirnos, ante Dios, siempre se sabe todo. No es, que ante los hombres, se va a terminar sabiendo todo, lo cual, pues llegará el momento, que se termina sabiendo todo, pero ante papá Dios, todo se sabe siempre. Por eso, abramos los ojos, y abramos los ojos, siempre, para vivir de cara a Dios. Qué sencillo, es este primer mensaje, vivir siempre, de cara a Dios. Además, es un consejo, para la vida. El que va viviendo, siempre de cara a Dios, y eso tendríamos, que hacer todos, pues la vida, deja de tener complicaciones. Y si los demás, llegan a conocer, lo que cada uno somos, pues qué importa. Yo soy así, y Dios, me dio lo que me dio, y Dios me va a premiar, por lo que me dio. No me va a exigir, otras cosas que no tengo. Cada uno, no sólo, vamos a ser tenidos en cuenta, por lo que hemos recibido, sino además, de eso es, de lo que vamos a ser premiados, si respondemos. Por tanto, no tiene sentido, andar queriendo crear apariencias, y además, gastando el tiempo, en inventar, una imagen, diferente, de lo que somos. Porque además, todos los talentos, debemos ponerlos, en la parrilla de la vida. Sí, aquí, ahí, se vaya cosiendo, todo lo que cada uno, de nosotros somos. ¿Qué hacer entonces, para, poder ser, un hombre, que no juega, a las apariencias? Todos los días, simplemente, vivir, como somos. si se trata, de vivir, con tu mujer, pues, sé sencillo, y vive con ella, lo que tienes que vivir, tu relación, de esposo, tu relación, de esposa, y cumplir, tus compromisos. Si se trata, de ser un papá, pues, vive tu condición, de padre, ve al trabajo, responsabilízate, de él, vuelve a tu casa, responsabilízate, de tu hogar. Que no te pase, como aquel hombre, que estaba en un pueblito, me lo contaron el otro día, estaba en un pueblito, donde las tiendas, pues, no tienen horas, se cierran, cuando se va al último cliente, y estaba ahí un señor, y ya eran las diez de la noche, y el señor, de repente, él mismo, se cuestiona, y se dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si estoy casado. Eran las diez de la noche, estaba ahí, simplemente, pasando el momento, en la tienda, platicando con los que entraban, con los que salían, con el dueño, y él mismo se pregunta, cuando ve el reloj, y ve que son las diez de la noche, ¿qué hago aquí, si estoy casado? No, no puede ser así, en tu vida de casado, que se te olvide que lo eres, tus hijos te esperan, sé cómo eres, sé cómo tienes que ser, además, de eso, vas a ser juzgado, de eso, de que tenemos que ser, como tenemos que ser, delante de Dios, de eso vamos a ser juzgados, por eso, todo, si es verdad, que se terminará sabiendo, también en esta vida, no olvidemos, que Dios, nos mira desde el cielo, y no para castigarnos, ni para llamarnos la atención, nos mira desde el cielo, porque quiere estar atento, a cada una de nuestras necesidades, y darnos lo que necesitamos, en cada instante, que hermoso es, ver así a Dios, que además, así es, verlo a nuestro lado, que nos acompaña, que nos conoce, no que nos juzga, sino, simplemente nosotros somos, los que, al verle, cuánto nos ama, podemos decir, cuánto nosotros le amamos, o cuánto no, cuánto le respondemos, o cuánto no, y aquí, si viene, el momento, para decir otra vez, las palabras, el que tenga oídos para ir, que oiga, así es, que oiga, que la vida es más simple, que no hay que andar jugando, a las apariencias, pero luego Jesús, dice otra vez, y ahora lo dice, empezando, y dice, pongan atención, a lo que están oyendo, si, nos interesaba, que Dios nos juzgue bien, y ante Dios, no podemos jugar, a las apariencias, pues ahora, la otra cara de la moneda, nos debe interesar, también, juzgar, bien, y tratar, bien, a los demás, porque Jesús dice, la misma medida, como ustedes juzguen, como ustedes traten, a los demás, es la que se va a usar, con ustedes, si antes, nos preocupaba, lo que los demás, pensaran, y quizá, a lo mejor, no lo que Dios piense, ahora, nos debe preocupar, también, que los demás, sean tratados, como nosotros, quisiéramos, que Dios nos tratara, y además, el evangelio, nos dice, que se nos tratará, con creces, según, como hayamos tratado, si nuestra vida, es juzgar, bien, a los demás, y si nuestro esfuerzo, es juzgar, siempre bien, a los demás, ah, te espera, un cielo dichoso, Dios te va a juzgar, por el amor, y más, con creces, que el amor, que pusiste, ya, si por amor, hiciste, todo tu trabajo, de servir, de prestarte, para los demás, de ayudarles, de tener caridad con ellos, de vestirles, de acogerles, de ayudarles, de motivarles, y llámese así, todo lo positivo, en relación a los demás, tus hijos, tu esposa, entonces, Dios también, te va a tratar, con creces, con amor, pero si no somos así, prefiero no pensar, y prefiero que no pienses, mejor, dediquémonos, a hacer cosas positivas, por los demás, que hermoso, camino de caridad, y lo tenemos ahí, ahí todos los días, en la vida ordinaria, Jesús, entonces, nos dice, atención, atención, que estas cosas, no preocuparte, de lo que los demás, piensen de ti, pero si preocuparte, de pensar bien, de los demás, es un camino llano, suave, para llegar al cielo, y yo que pensaba, que este evangelio, me estaba poniendo problemas, para decirles algo a ustedes, y resulta, que papá Dios, es el que nos dice, las cosas maravillosas, para poder estar con él, allá en el cielo, o si quieren ustedes, para hacer de este mundo, ya un cielo, por adelantado, porque si, no te está preocupando, lo que piensen, de ti, y los demás, sino, solo lo que Dios, piense de ti, y si además, si te preocupa, pensar bien, de los demás, porque pensando bien, de los demás, Dios te va a tratar, con muchísima bondad, entonces, Jesús termina diciendo, y aquí también, yo digo, pongamos atención, a lo que Jesús, nos está diciendo, al que tiene, se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco, se le quitará, y es lo mismo, se me ocurre, que es el mismo pensar, si vamos buscando, vivir de apariencias, pues, damos apariencias, de tener, pero el que anda, solo dando, apariencias, de tener, pues, parecería tener, pero que poco tiene, y a ese, que de apariencias, vive, aparentando, que tiene un poco, aún ese poco, que tiene, se le quitará, porque es puro, blaz, entonces, Jesús, también, nos recuerda, que al que tiene, es decir, al que usa, lo que tiene, y lo que Dios le dio, y lo usa bien, y no anda buscando, vivir de apariencias, sino solo vive, lo que Dios le dio, y lo aprovecha al máximo, bueno, pues, se le dará más, y ese es el cielo, que nos tiene Dios prometido, por haber dado, en esta vida, lo que recibimos, los dones, haberlos aprovechado, hacerlo rendir, y Dios a cambio, nos da más, que hermoso camino, para hacer, que el cielo, ya por adelantado, nos llegue en la tierra, solo una cosa, no vivir de apariencias, vivir de cara a Dios, si nos preguntan, cómo estamos, no hace falta, ver el periódico, no, solo hace falta, leer nuestra propia conciencia, y escuchar, la voz de Dios, que nos dice, todos los días, Dios te dice, me dice a mí, te dice a ti, cómo es que eres, cómo es que estás, y qué es lo que vas a recibir, qué maravilla, amén. 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 Amén.